La importancia de dormir se entiende muy bien científica y clínicamente. Si no dormimos lo suficiente, nuestra salud física y mental comienza a deteriorarse. Todos nosotros hemos experimentado la fatiga, la falta de concentración o irritación que vienen cuando perdemos el sueño durante la noche. Algo que no siempre consideramos es lo que ocurre en nuestra mente y cuerpo cuando dormimos. Cuando se trata del sueño, diferentes partes del cerebro realizan funciones importantes. La glándula pineal produce una hormona llamada melatonina, la cual hace posible dormir. El hipotálamo regula los ciclos de sueño. Un neurotransmisor inhibidor muy importante llamado GABA nos ayuda a pasar una noche con descanso y sin ansiedad. Mientras dormimos, la actividad eléctrica en el cerebro se aumenta, causando que los pensamientos suprimidos durante el día suban a la superficie. Cualquier incidente estresante o lleno de ansiedad que no ha sido reconciliado también surge mientras dormimos. Bajo el estrés crónico, la actividad en el sistema límbico se aumenta, afectando negativamente al circuito cerebral y agotando los neurotransmisores inhibidores, incluso la GABA. Llevando los episodios de estrés y ansiedad irresolutos a la cama, despierta la amígdala, debido a los niveles altos de cortisol y adrenalina, ahora producidos. Estos cambios químicos interfieren con un estado vital de sueño, conocido como sueño delta. Durante el sueño delta, el cerebro se desintoxica. Este estado vital del sueño permite al cerebro reparar el daño y asegurarse de que funcione apropiadamente. También es importante recordar que mientras dormimos, nuestras mentes guardan la información recolectada durante el día. Cuando estamos despiertos, todo lo que aprendemos o experimentamos es procesado por el área límbica del cerebro. Cuando la corteza frontal del cerebro recibe información que considera útil, envía signos para marcar esta información como algo importante. Estas notas importantes de información entonces se guardan temporalmente en el hipocampo. Cuando dormimos, esta información se transfiere del hipocampo a la corteza frontal para ser archivada de manera permanente. Este proceso se lleva a cabo como en tres horas y ocurre durante el sueño delta. La pérdida de horas dormidas o de la calidad del sueño afecta nuestra habilidad para recordar detalles. Mientras dormimos, nuestros cuerpos también pasan por el proceso de regeneración y reparación. Los músculos se sanan, el cuerpo se desintoxica y tantos células como los tejidos se regeneran. Es durante este tiempo también que se producen hormonas importantes como la hormona para el crecimiento y la hormona tiroidea. Todo esto requiere de 7 a 8 horas para completar su ciclo. Como ya mencionamos, llevando episodios irresolutos de estrés a la cama, se afecta negativamente nuestra habilidad para dormir bien. Existen drogas psiquiátricas que dan un alivio temporal. Pero al mismo tiempo, estas drogas destruyen varios circuitos creando muchos problemas emocionales y físicos. Los síntomas comunes del estrés incluyen la hiperactividad, el perfeccionismo, la preocupación constante por todo, la ansiedad y el no saber decir no, entre muchas otras formas. El entender estos síntomas es esencial para llegar a estar atento a las cosas que nos impiden dormir de manera correcta. Los adultos necesitan de 7 a 8 horas de sueño para que el cuerpo pueda completar todos los mecanismos importantes necesarios para mantenerse saludable. Los niños necesitan de 9 a 10 horas. Si estamos sufriendo de cualquier tipo de enfermedad crónica, es absolutamente imperativo que durmamos 8 horas completas cada noche. No importa cuán saludables estemos actualmente, el creer que con dormir solo de 4 a 6 horas consistentes cada noche, podamos desempeñar nuestras responsabilidades en un alto nivel. Esto es un mito. El daño siempre nos alcanza y lleva a la enfermedad crónica. Nuestro cuerpo es una creación asombrosa. Es importante que le demos el descanso que necesita para mantenernos saludables. Hay una razón del por qué nos sentimos tan bien cuando dormimos bien. Si usted está sufriendo de la privación del sueño, comience a identificar las cosas que están bajo su control y que puede modificar. Fitoterapia también tiene algunas herramientas muy buenas que han ayudado a cientos de personas a mejorar sus vidas para que puedan gozar de una vida más saludable.